El deporte puertorriqueño está de luto en estos precisos momentos, señoras y señores. El doctor César Trabanco, portavoz de la familia y presidente de la Federación de Vólibol de Puerto Rico, acaba de anunciar que ha fallecido la voleibolista puertorriqueña Pilar Victoria. Esta falleció sorpresivamente mientras participaba en un equipo turco. La voleibolista puertorriqueña falleció hoy, tenía apenas 28 años. El nuevo día pudo confirmar a través de una entrevista con el presidente de la Federación Puertorriqueña de Vólibol, el doctor César Trabanco, dijo que la joven atleta fue encontrada muerta en su apartamento. No hay detalles de lo que pudo haber ocasionado la muerte a la joven voleibolista. Victoria es miembro del equipo nacional y una de las principales jugadoras del país. Militaba como refuerzo de la Liga de Turquía con el club VL Digestport por la temporada 2024 que aún no había arrancado y estaba en su fase de entrenamiento según explicó el doctor Trabanco. La Federación no ha hecho ninguna expresión en sus páginas de internet en este momento por petición de su señor padre, pero ya que me han enviado varios comunicados de redes sociales y hasta de Turquía, tenemos que confirmarlo con mucho dolor en el alma, dijo el doctor. Fui la persona que recibió la llamada con la triste noticia a tempranas horas de esta mañana y me tocó la fuerte decisión de notificárselo a sus padres, dijo con voz pausada y apesadumbrada el doctor Trabanco en una entrevista telefónica con el periódico El Nuevo Día. El deporte y el voleibol están de luto. Puedo decir que es el día más difícil de mi presidencia. La encontraron que había fallecido durmiendo. Al momento no hay ninguna información. Me llamó temprano Estefano Bartoli, es el agente de ella en el equipo, y me tocó a mí notificarle primero a su padre y luego a su señora madre. Según reportaron algunos medios de Europa, la triste noticia se supo cuando Victoria, quien vivía en una residencia propiedad del club de Vestleberg, no asistió a la sesión de práctica del equipo esta mañana. Entonces, personal del equipo se presentó a su casa, a su residencia, a su apartamento, donde descubrieron lo que había sucedido. También reportan medios del exterior que la oficina de la Fiscalía Local está iniciando una investigación mientras la causa exacta de su muerte se determinará ante una evaluación de un médico forense. Señoras y señores, nos unimos a la pena que embarga a la familia Victoria. Victoria, a esta joven, a su familia, nuestros respetos, nuestra solidaridad. En paz descanse, Pilar Victoria. Lamentablemente, 28 años, toda una vida por delante en el deporte que ella amaba, que es el voleibol. Lamentable. En paz descanse. Lo dijo JR. Lamentable. 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 Lamentable.